Buenas dos menedos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que en las últimas horas ha aparecido el rumor de que no vamos a tener DLC del modo historia para GTA V Es algo yo creo que ya la gente se va presuponiendo, ¿no? Poco a poco, ya sin que Rockstar diga absolutamente nada del DLC del modo historia Yo creo que la gente ya va haciéndose la idea de que no va a salir y estamos esperando todos una respuesta oficial por parte de Rockstar que digan ya pues que no lo van a lanzar Yo creo que eso no va a pasar nunca, el que digan que no van a lanzar un nuevo DLC del modo campaña en GTA V ¿Por qué? Porque probablemente quieran reservarse el poder lanzarlo pues cuando les salgan los mismos huevos Yo creo que no va a salir dentro de poco, yo creo que si aparece el DLC del modo historia va a ser dentro de bastante, va a ser dentro de un año o incluso más Ahora mismo están muy enfocados en el modo online, están ganando mucho dinero según varias fuentes y demás, mucho dinero con GTA Online Hay mucha gente, de hecho ya se filtró hace un tiempo que ganaba muchísimo dinero con la venta del dinero online De GTA Online Y bueno, parece ser que va a ser muy extraño que veamos un DLC del modo historia, va saliendo ya el año que viene RT32, no sé cómo lo van a hacer No sé Rockstar si va a decir algo próximamente o qué, pero los rumores están animando mucho últimamente Y probablemente Rockstar tenga que decir algo, tenga que aclarar algo, aunque no son de desmentir absolutamente nada Ni de confirmar absolutamente nada porque salgan informaciones externas ni nada por el estilo Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero por ahora tiene muy mala pinta lo del DLC del modo historia Como voy a repetir, ya que como digo, pues eso, ya se está diciendo mucho que no Que la cosa pinta bastante, bastante mal por el dinero que están haciendo en GTA Online Para mí, a mí me parece una pena, la verdad Y creo que algo del DLC del modo historia tienen hecho De hecho ya hemos visto alguna que otra noticia el año pasado y el anterior De que se estaba trabajando en algo, ¿no? El año pasado vimos como varios actores de doblaje y demás que daban vida en el juego principal Pues habían aparecido, colaborado o participado en algo sobre GTA V Podría ser perfectamente el DLC del modo historia Así que veremos a ver Yo creo que tardarán en lanzarlo, por algún motivo está parado Lo que es el desarrollo del DLC del modo historia todavía por el momento Y no sé, no sé cuándo planearán seguir con ello o si seguirán con ello Pero bueno, como voy a repetir Lo veo muy, muy, muy chungo Las últimas informaciones son esas Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, hasta la próxima, chao